Tras los constantes hechos delitivos que se registran en esta ciudad de San Francisco de Macorís, los residentes se muestran decepcionados de las autoridades, quienes aseguran que la delincuencia se ha apoderado del municipio. Ellos tienen que enfrentar la delincuencia, porque cada día más afecta más la ciudadanía, la delincuencia, coge más aval, las autoridades competentes tienen que hacer hincapié y tratar de darle seguimiento a la delincuencia en la comunidad, en los barrios y en todas partes. Porque aquí mismo en el centro, aquí hicieron un atraco a esa banca de pelotas hace dos o tres días. Entonces vinieron dos tipos y atracaron a esa banca. Y si eso lo hacen aquí frente al Paquete Duarte, ¿qué será en las urbanizaciones, en los barrios? Que no hay gente. La autoridad de aquí se ha dejado gobernar de la delincuencia. Y ya ellos, por mucho que tratan de hacer, no van a hacer nada, van a hacer ya. Esto está, ya tú sabes. Aquí no hay, mira, aquí usted no puede salir a ningún lado, con un celular o nada, porque se lo atracan a la vuelta de la esquina. El nuevo, eso es viejísimo. La delincuencia aquí ya le cogió y puso al gobierno, y ya tiene más poderes que el gobierno la delincuencia. Eso es una cosa que son los de ahora, eso es viejo ya. Eso es incontrolable, aparentemente es incontrolable. Se le fue de la mano el gobierno, parece. No incrementándose, porque mientras tú, yo y cualquiera conoce los puntos de droga que son prácticamente uno de los orígenes, una de las bases principales para la delincuencia, los policías nunca saben, supuestamente, dónde están los puntos de droga. Entonces, mientras eso se sigue ignorando, mientras haya confabulación, la delincuencia irá en incremento. Realmente, al jefe de la policía, y específicamente al comandante de esta zona, la delincuencia le ha ganado la batalla. Le está ganando la batalla, porque semana tras semana hay dos y tres ciudadanos asesinados por delincuentes para despojarlos de los que tienen, sea ya un motor, un teléfono, o lo que sea. NTN, Robinson Polanco.